Se descubrió que tengo un tumor en el esófago. Así anunció el lunes el expresidente de Uruguay, José Mujica, que tiene un tumor, indicando que es algo muy comprometido. Doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años, que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. El político de 88 años y referente de la izquierda latinoamericana prometió de todas formas seguir en la escena política mientras pueda y envió un mensaje a los jóvenes. Que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el que de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Mujica se integró a la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros a mediados de la década de 1960. Cayó preso en 1972 y permaneció tras las rejas durante toda la dictadura cívico-militar que en Uruguay se extendió de 1973 a 1985. Un cuarto de siglo después se convirtió en presidente de su país. Gracias, compañero.